1, 2, 3 Japón tiene una idea muy definida sobre lo que le gusta ver a sus habitantes A ellos les gustan las historias donde el bien prevalece sobre el mal Y donde el trabajo en equipo lo logra todo También les encantan las transformaciones y los robots gigantes Y eso se lo dieron a las tortugas ninja Hola a todos y sean bienvenidos a anime que no has visto ¿Recuerdan cuando Estados Unidos hizo su versión de Saint Seiya? Bueno No, pero prefiero no conocerla La verdad, ya por la pinta no me llama mucho Hay que decirlo Pues hoy les comparto el caso contrario Esta es la versión japonesa de las tortugas ninja La diferencia es que estos episodios no son un piloto Son oficiales Llamadas Mural Turtles Chojintin Setsuhen O bien, las tortugas ninja, la leyenda de los supermutantes Este par de ovas liberadas en 1996 Nos mostrarán las aventuras de nuestros reptiles adolescentes favoritos Ay, la de Sailor Moon Menuda aberración Yo no sé cómo lo pueden hacer tan mal teniendo el producto original No lo sé, de verdad, no lo sé Pero parece que se esfuerzan en ello Mientras pelean en el espacio y en Japón Su clasificación es PG Pelean en el espacio y en Japón Increíble Todo porque no toquen otro país que no sea Japón al espacio Es apta para todo mundo Y aunque no hay ningún momento adulto difícil de explicar a los niños Sí podemos ver momentos difíciles de explicar al público en general Como portales dimensionales Peleas en el espacio Y fantasmas feudales Sin más tiempo que perder Comencemos con un poco de historia En el año de 1983 Kevin Eastman y Peter Laird Un par de caricaturistas americanos Crearon un cómic titulado Teenage Mutant Ninja Turtles Conocido como las Tortugas Ninja en Latinoamérica El cómic relata la historia de cuatro tortugas Que tras sufrir una mutación Adquieren formas antropomórficas Y reciben el entrenamiento marcial de una rata Tras pulir sus habilidades de combate Se ofrecen noblemente como los defensores de la metrópoli neoyorquina Aunque el cómic fue creado como una parodia al género de héroes Que existía durante los 80's Tuvo un éxito generoso Acumulando fieles fanáticos a lo largo de la década Sin embargo Los autores no compartían el mismo valor hacia la franquicia Uno deseaba mantenerlo como un éxito de nicho Y el otro que generara tanto dinero como fuera posible Proponiendo la imagen de las tortugas En cualquier producto promocional que generara billetes La relación entre ambos no perduró Pero la de las tortugas y el público sí Aumentando su legión de seguidores a lo largo del mundo Tras su aparición en formato de caricatura En América, Playmates Toys fabricaba los juguetes de las tortugas Pero cuando llegó el momento de probar suerte en la tierra de los Jenes Recurrieron a Takara Company Para... Takara siempre está metido en estas cosas, eh Son los que llevaban un montón de juguetes de las series que hemos visto Producir los reptílicos juguetes Takara aceptó Pero les dio un pequeño consejo Crear una caricatura animada Los dueños de las tortugas les dijeron que ellos ya tenían una Entonces Takara Company corrigió Crear una caricatura animada Por experiencia, ellos sabían que el público japonés Respondía mejor a una línea de juguetes con partes robóticas Y con un anime como respaldo ¡Zoids! Es que Zoids es el ejemplo perfecto de Takara Madre mía, qué juguetes más cojonudos Dios mío, cualquier niño hubiera querido tener un Zoid en su casa Una maravilla Hacer una serie completa sería costoso Así que optaron Overplay, muchas gracias por esa sub Se les agradece bogollón Muchas gracias por el apoyo Por un par de ovas Suficiente para introducir su línea de juguetes La producción fue encargada a Vimiria Quienes tenían amplia experiencia en animar series con robots Y otro tipo de animaciones De esa forma, para 1996 Llegó Mew and Charles Chuojin Densetsuhen Introduciendo a la niñez nipona Las maravillas que podían lograr los reptiles Cuando trabajan en equipo Las tortugas ninja son un grupo de felices adolescentes Que viven bajo el sistema de drenaje neoyorquino En compañía de su maestro Una rata mutante llamada Splinter Que les enseña artes marciales Su vida es tan normal como la de cualquier otro anfibio antropomórfico Hasta que un día visitan el planeta neutrino Yo para nada he oído hablar de ese planeta Es ficticio Pero esta serie de las tortugas ninja Yo creo que lo hemos visto muchos O sea, la pasaba normalmente en la tele O al menos me suena ese diseño de la chica Y también del maestro O sea, fue el que le fue mal en Japón Pero en Occidente le fue bien Las tortugas encuentran un mágico cristal Que contiene a un hada llamada Chris Moon No, del hada no me acuerdo O sea, del hada no me acuerdo absolutamente nada Para liberarla El hada les agradece dándoles cuatro cristales mágicos Que les conceden el poder de mutar Más de lo que ya habían mutado desde su nacimiento Este poder se llama la supermutación Y durante un periodo de tres minutos Las tortugas pueden gozar de poderes mágicos Y de físicos envidiables por los mismísimos dioses griegos ¡Hala! Pero si se tra... Joder, parecen transformers, no jodas ¡Cielos! ¡Qué macizo! Las piedras mágicas se llaman las Mewta Stones Y tristemente, no solo las poseen las tortugas Su mayor enemigo, el maligno Shredder Posee tres Que comparte junto a sus secuaces Dándole los mismos envidiables músculos Y hasta transformando al hombre en un dragón Gracias a estas piedras Las peleas entre ambos bandos Se vuelven épicas y constantes La NASA reporta a los habitantes de la Tierra Que una gran cantidad de estrellas Están desapareciendo espontáneamente Y que la causa permanece desconocida Y aunque las tortugas están preocupadas Más preocupados están los malos Temiendo que la Tierra desaparezca Antes de que la puedan conquistar Yo esta no la he visto Yo no me acuerdo de Tortugas Ninja Transformers Pero oye, pinta muy bien Yo no me quejaría Y es que dentro de su guarida Tienen al cristal negro Donde permanece encerrado el espíritu malvado Conocido como Dark Moon El destructor de planetas Así que para evitar el genocidio estelar Es mejor dejarlo dormir Los misterios del espacio Preocupan igualmente a las tortugas April O'Neil Amiga de las tortugas Y reportera estrella Sospecha que sus enemigos regulares Están detrás de las desapariciones gaseosas El hada mágica por otra parte Piensa que el poder de Dark Moon Se empieza a manifestar Y las tortugas Tienen su propia teoría Aliens, claro Por eso van al espacio Seguro Seguro Va a ser eso Yo pensaba que esta Era la que habíamos visto muchos Por April y por el maestro Pero no, no Ni de coña Ni del hada Ni del Transformers Ni nada del estilo Nadie tiene pruebas Pero tampoco tienen dudas Para averiguar la verdad Las tortugas salen a la superficie Solo para encontrarse con Shredder Y sus ayudantes Quienes se transforman en versiones más fuertes Decididos a hundirles el caparazón a puñetazos Pero las tortugas no se rinden Y usan sus cristales de mutación Para igualar la pelea Para ayudarlos El maestro Splinter y el hada Para ayudarlos El maestro Splinter y el hada Llegan a la guarida subterránea de Shredder Donde encuentran a Crank Un extraterrestre con forma de cerebro parlante El poder de Dark Moon Se desata sobre la tierra Provocando terremotos y tormentas Que destruyen todo A su paso Derrumban la torre de París Derrumban la torre de Tokio Y tiran un cuadro muy grande en China Ay, tiraron un cuadro muy grande De alguien Que no sabemos Que no se sabe En China Vamos a dejarlo ahí Ay, Dios mío Y claro, eso Terrible Terrible, gente Nueva York No, Nueva York Es la excepción La estatua de la libertad Pues un tsunami Azota la ciudad Inundándolo todo Deteniendo la pelea Entre Shredder y las tortugas Y la de Crank Con Splinter Y aunque seguramente Millones de inocentes Murieron por la inundación Nuestros héroes Le ven el lado positivo A las cosas No está mal, oye Estaremos sobre un montón de cadáveres Pero a ver Podemos ir directamente Con un cartel de pizza Navegando Eso está bien Pero no todo es paz y tranquilidad Crank huyó con el cristal negro Y deben de encontrarlo Para ayudarles April O'Neil Llega en un helicóptero Apuntándoles la locación De los malvados Sin embargo Ya es tarde Dark Moon Ha despertado Y está lista Para provocar La destrucción del planeta ¿Estás Dark Moon? Joder Pues entonces me lo pensaba Oye A lo mejor no está mala ¡Lámete! ¡Lámete! ¡Pasa! Del mar Emerge una descomunal bestialada Shredder Mecha Dragón Y aunque la diferencia de poderes Entre él y las tortugas Es enorme Ellas No se rinden El edificio a tomar por culo Pero lo importante Es que hemos vacilado Al hipermecha Y aunque ganaron contra Shredder Dark Moon Sigue viva La situación es terrible Pero no todo está perdido A las tortugas Aún les queda Un último recurso La unión de sus fuerzas La mismísima fusión ¡Hala! La fusión ¡Hala! ¡Tención! Oconel ¿Qué está pasando? No lo sé señor Las tortugas Solo podrán mantener esta forma Por 100 segundos ¿Por qué? Nadie lo sabe Pero tampoco importa Porque ellas Se van volando al espacio Donde pelean Contra Dark Moon Ala, 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 ala ¿Qué está ayudando? Las tortugas No quieren atacar a su amiga Pero el maestro Splinter Astralmente Les recuerda Que deben encontrar El valor Para vencer a Dark Moon Además Es un hada No le pasará nada Atraviesala Con tu mega espada De luz Que atraviesa todo Y lo quema Seguro que no ocurre nada Y con menos cargo De conciencia Las tortugas Preparan su ataque Final A tomar por culo Envueltos en una poderosa luz Las tortugas Pierden su fusión Y la NASA Va a su rescate Nuestros héroes Ya no pueden transformarse En su versión hipermusculosa Pero al menos La Tierra está a salvo Y eso es suficiente ¿Y su amiga? ¿La Chris Moon Se quedó ahí Sellada con la otra? Pues vaya puta mierda Por ahora Dark Moon Fue encerrada en su cristal Y confinada En los recovecos del espacio Pero las Mewt Stones Siguen existiendo O sea Se marcaron un yoyo A tomar por culo al espacio Pero era su amiga Le suda la polla Porque la pizza está más rica Ala Hasta luego Al espacio sideral A la mierda A lo largo del planeta Tierra Y Crank El cerebro parlante Localiza una de ellas En Japón Las tortugas No se quedarán De brazos cruzados Por lo que corren Al aeropuerto Más cercano Aunque por una razón Diferente Pa' comer pizza Un amigo del maestro Splinter Ruega por su ayuda Para proteger su aldea La sabia rata Accede Llevándose a sus discípulos Durante el trayecto Dan con Shredder Y compañía Y sin importarles Que van sobre el tren mala Inician su pelea Pero no contaban Con que el enemigo Traía armas de fuego Y el enemigo No contaba Con que las tortugas Fueran ayudadas Por un grupo De ninjas Y van en el tren mala También Joder Claro es que Los tren balas de Japón Siempre hay ninjas escondidos No los ven Porque son ninjas Y claro Los ninjas se esconden Muy bien Pero si si hay Claro Es Japón Gente Siempre hay ninja Los ninjas Resultan ser amigos Del maestro Splinter Y fueron justamente Los que pidieron su ayuda Pues dentro de su aldea Secreta Esconden un tesoro especial Claro Tiene una aldea secreta Que parece De Japón antiguo Vamos De un Japón feudal Que flipe Un antiguo espejo Resguardado Con unas piedras misteriosas Donatello Reconoce las escrituras Detrás de las piedras El nombre De aquellos cristales Decididos a proteger El espejo Los ninjas Les regalan Unas Decididos Mirar como se mueven Los ninjas Ay yo no puedo Míralo Porque van a abrir La puerta El espejo Los ninjas Les regalan Unas armaduras Que les facilitarán Su labor Y después de usarlas Con orgullo Las tortugas Se van a dormir En realidad Todos se van a dormir Para reírse Vengativamente De ellos Porque al aparecer Shredder en la villa El fantasma Le apunta La secreta locación Del espejo La secreta locación Está totalmente Abierto Se ve el espejo Perfectamente Y está el fantasma En plan Está aquí Está aquí Mira Mira Es como Ya lo he visto Tío Pero está aquí Al aparecer Shredder en la villa El fantasma Le apunta La secreta locación Del espejo El ninja Evita que se apoderen De las piedras Por lo que Explota La villa A tomar por culo El espejo Y todo el mundo Que hubiera adentro De entre el humo Emerge una gran fortaleza Ninja Ay dios No lo había pensado Gente Si había un laboratorio Debajo de un brela Debajo de un puto hospital Lleno de enfermos De niños De mujeres De ancianos De señores Como no va a haber Una locación secreta Debajo de una villa Feudal Claramente Perdón No lo había pensado En su cúspide Descansa el espejo mágico Los malvados Los ninjas Y las tortugas Escalan el edificio Con rapidez Pero nuestros héroes Se cansan primero Que los demás Así que mejor Se meten al castillo Y usan las escaleras normales Pero Los que llegan primero Son la banda de Shredder A quien el fantasma Yukimura Les apunta Entre sombrías risas La locación del espejo ¿Y por qué lo apunta? Es como si no hubiera La gente El espejo ¿O qué? Si se ve perfectamente Mira Está aquí Está aquí Aquí Míralo Aquí Ah bueno Vale Para ganarles tiempo A las tortugas Los ninjas Lanzan cientos de espejos Similares al cielo Provocando que el verdadero Se pierda Entre todos los demás Un plan impecable Infalible De no ser porque Yukimura Les apunta Entre carcajadas espectrales Ah para eso era Para que apunte El verdadero El fantasma El verdadero Shredder Se hace con el espejo E invoca Tres espíritus malignos Que salen del monte Fuji Los espíritus Poseen al malvado hombre Y a sus mutantes secuaces Recubriéndolos Con unas intimidantes armaduras Es súper japonés De verdad Sí, sí Para vencerlos Los ninjas Les roban el espejo A los malos Dándoselas A nuestras amigas tortugas Quienes también Invocan espíritus La música gente Metal Leonardo Musicote Metal Rafael Metal Donatelo Madre mía Metal Miguel Angelo Metal Miguel Angelo Maravillados con sus nuevas armaduras Los ninjas Los veneran Como si fueran deidades Y les recuerdan Que esta transformación También tiene un límite De tiempo Todos llevan relojes La pelea entre ambos bandos armados Comienza A pelea entre ambos bandos armados A pelea entre ambos bandos armados A pelea entre ambos bandos armados Comienza Shredder despoja al ninja del espejo mágico Pero antes de escapar con él Leonardo lo detiene El tiempo de transformación Termina para los enemigos Perdiendo sus armaduras Las tortugas Aprovechan su momento de debilidad Y los derrotan ¿Podemos estar tranquilos ahora? No No Aún queda Una última amenaza ¿Por qué se ríe así? Se está ahogando Se ha comido algo Última amenaza ¿Sí? ¡Ey! Sinatra ¡Ey! ¡Ey! todos dieron huir con tres de las piedras especiales pero al menos el día terminó en victoria para las tortugas quienes celebran junto a sus amigos y mientras que la fortaleza se derrumba en medio del boscoso atardecer la historia termina muchas gracias por haberme acompañado al final del resumen ahora te platicaré de algunas curiosidades de estas obras en japón una de las cadenas televisivas más importantes es tv tokio seguramente has visto su logo en los créditos de múltiples animes esta cadena nacional raras veces transmite producciones extranjeras por cuestiones de nacionalismo pero las tortugas ninja fue una caricatura también recibida por el público japonés que lo transmitieron en el mismo horario de animes como dragon ball o sailor moon su competencia era enorme y aún así logró conseguir montones de seguidores de los 194 capítulos que tuvo la serie animada 102 fueron doblados al japonés y transmitidos para el público y aunque no completar su transmisión no suele verse como un éxito lo es en japón donde su emisión duró una década todo una década y porque pone entonces que fracasó en japón eso es que no le fue tan mal pero para un producto extranjero la decisión de cesar la transmisión vino de atacar a company quienes distribuían los juguetes de playmate los juguetes oficiales de la serie animada ellos pensaron que podrían obtener una parte más grande de ganancias si hacían una línea de juguetes exclusiva para japón y con una estética más robótica por lo que hicieron montones de modelos terminando con unos hiper masculinos y ultra motorizados joder no se parecen en nada para promocionar los mandaron elaborar un par de obras como introducción al nuevo concepto de las tortugas cuando se canceló la serie original de las tortugas ninja se colocaron promocionales del nuevo anime para emocionar al público pero lamentablemente la propuesta que dieron no interesó ni a niños ni adultos y la línea de juguetes fracasó su adaptación al anime parecía un éxito seguro pero la realidad a veces supera la ficción para empezar fred wolf company empresa americana que había hecho la caricatura animada original escribió el guión que adaptarían como anime repleto de transformaciones y músculos pensando que el concepto no estaba tan mal lo enviaron a atacar a company quien al recibirlo y agregar hadas y robots al guión pensaron que no estaba tan mal así que lo pasaron a nipón colón hay dios mío no ya vale de pasar la idea ya vale va a ser un teléfono escacharrado lo estoy viendo venir va a ser horrible ya quienes al ver que tenía transformaciones músculos mujeres mágicas y cristales especiales también pensaron que no estaba tan mal así que lo encargaron a pi miria quienes especializaban en hacer animaciones para duitos y al ver que el guión tenía hadas con poca ropa pensaron que esto estaba muy bien las obras no prosperaron al igual que la línea de juguetes entonces por eso fracasó porque fue un teléfono escacharrado que deseaban vender los productores tenían tanta fe en el proyecto que para el tema principal del anime contrataron a hironobu kageyama cantante estrella en el mundo del anime al interpretar temas como soldier dream de sensei pues sí que confiaba así para que sea el de sensei ya los temas de senki y por supuesto y los temas de apertura de dragon ball las uvas no tuvieron el éxito que sus productores esperaban algunos culpan a los clichés yo culpo a que nunca dijeron sin importar las razones nosotros aún podemos disfrutar de esta corta pero particular obra y quizá podríamos decir que no triunfaron por estar adelantadas a su época después de todo hollywood tuvo un éxito generoso cuando optaron por diseños hiper musculosos claro que dejaron de lado las fusiones y los robots lo que me deja el día de hoy con una duda que te quiero compartir si tuvieras un cristal mágico que te concediera exceso de músculos como le sacarías provecho tu respuesta la esperaré en los comentarios recuerden que el comentario más gracioso y original se dibujará para la comunidad así que espero pues la verdad es que no sé teniendo cuenta para lo que se pueden usar los músculos ahora iría a competiciones a enseñar mis músculos nada más en fisiculturismo sí para ir a competiciones me grabaría para tik tok y le diría a todo el mundo en plan de si estos músculos están forjados después de arduo trabajo y años y también con una alimentación súper estricta y no sé qué no sé esto mentira realmente ha sido probadas igual que los que dicen que lo han hecho todo por que se le han estado currando y tal y están tomando realmente suplementos y mierdas que luego les hacen pupa sabéis que todas las esteroides y demás sabe lo mismo que miente con eso está ahí si estos músculos están forjados con arduo trabajo y tal y en realidad están todo el día todo el día y luego la gente se da cuenta porque tío se te está cayendo el pelo no no a mí no a mí no bueno pues igual solo que lo mío sería con hadas con ansias sus respuestas por último donde se escondería el cristal en el culo a ver agujeros en el cuerpo siempre hay y el cristal parecía más o menos grande puesto no metes por el culo y vas a la competencia nadie te va a preguntar si te gustó el vídeo agradecería que te suscribieras y lo compartieras con alguien a quien también le pudiera gustar así pueden hablar de cómo los fantasmas japoneses son muy complicados qué preguntas gente pues siempre respuesta para eso pues muchas gracias a funcani por fracasos en japón el anime de las tortugas ninja os lo dejo en el chat por si queréis darle me gusta comentar de cotilla los comentarios y nada gente aquí estoy yo para responder preguntas totalmente esenciales gracias por haberme acompañado espero que os haya gustado gracias por haberme avere segundos gracias por haberme fundedido a hechos gracias sobre ello no muchas gracias sí no